Yo sé quién soy mi niña, yo no sé de mi vida Yo soy complicado, es un amor y un pecado Es un tabú mi niña, es una tontería Yo soy complicado, es un amor y un pecado Con mi niña cantaría Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Dame, dame una noche mami, solo contigo me siento así Me gusta tu cuerpo, baby, me enamoro Cuando me amas, no importa la hora Sentirás la fama, vamos directo en la cama Exótica, se la merengue, todo pasará sin mi mitad Luego, es una noche mortal Con ritmo caliente, todo eso es natural En mi mente, sueño tenerte Cuando te veo me pones ardiente Te voy a encontrar a toda la gente Voy a decir que eres solo mía Vamos a vivir en armonía Te convierto en mi poesía Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Yo sé que soy mi niña Y en los siete de mi vida Yo soy complicado Es un amor y un pecado Es un tabú, mi niña Es una tontería Es una tontería Yo sé que soy complicado Es un amor y un pecado Con mi niña cada día Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor